Hola, acabamos de pasar la mañana subiendo al desierto de Las Palmas en bici. Estoy con Diego, que me estaba comentando que va a alquilar un velero a mitad de mayo en las Islas Griegas. Entonces él está buscando gente, os va a comentar el tipo de viaje que está haciendo y si os queréis apuntar, os paso el contacto. Bueno, hola chicos, la idea es alquilar el velero del 13 al 27 de mayo, hacer el recorrido de las Islas Cíclades y poder disfrutar tanto del entorno de las Islas, alquilar alguna moto, de vez en cuando alguna isla y recorrerla por dentro, también de disfrutar del entorno subaguático, hacer pesca submarina, recorrer la Sabela, en fin, para todo el que esté interesado, tengo tres camarotes libres y bueno, poneros en contacto conmigo, ya os doy más detalles, ¿vale? ¡Nora! ¡Nos vemos en Grecia!